Érase una vez Un muñeco de trapo Grandes ojos Gran nariz Y un gallo En verano se mecía En su hamaca de jardín En invierno amanecía Con su gallo En otoño se vestía Con hojas de jardín La primavera Le traía Flores de Y así era Camino Con su gallo Era Camino su nombre Goloso y parlanchín Con su gallo Decía Tan solo Era su cuerpo grandote Su risa sin fin Y en el sombrero Tenía Plumas de Y así era Camino Con su gallo Era Camino su nombre Goloso y parlanchín Con su gallo Con su gallo Quiquiliquí Grandes ojos Gran nariz Y un gallo Cu 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 ¡Ya estoy aquí!